Piratas del Caribe, una saga de películas de acción, pasión y sobre todo épicas aventuras junto al capitán Jack Sparrow, Will Turner y la hermosa Elizabeth Swann. Su primera entrega, Piratas del Caribe y La Maldición del Perla Negra fue en el 2003 batiendo récords en taquilla, y en la actualidad ya han pasado más de 15 años de aquel rodaje, así que es natural preguntarse cómo lucen los actores al día de hoy. En este día te traigo al elenco de Piratas del Caribe, antes y ahora, comenzamos. Johnny Depp, el actor encargado de dar vida al carismático personaje de Jack Sparrow, que desde la primera película cerovó el corazón de los espectadores con su peculiar forma de ser. Aunque a veces no se sabía si el personaje era bueno o malo, al final siempre salía bien librado de los dos bandos. Buscado por muchos, temido por su ingenio, era toda una caja de sorpresas para la trama. Actualmente no tiene el mejor aspecto, luce mucho más delgado que cuando se dio el rodaje de la saga. Varios rumores mencionaban de una supuesta enfermedad que padecía, pero no se ha confirmado nada. Lo que sí se sabe, es que se ha sumado causas benéficas para enfermos en tratamiento. Orlando Bloom, el actor encargado de interpretar al apuesto y heroico Will Turner, un armero de profesión en la primera película, pero fue quien cautivó y enamoró a la hija del gobernador. Con su personalidad siempre guiada por el camino del bien y la honestidad, nunca pensó que llegaría a convertirse en un pirata, pero supo que los tesoros no siempre son de oro y plata. En la actualidad tiene un look con barba y bigote, que sumado a unos cuantos años más, hacen notar un aspecto maduro que sin duda le va muy bien. Keira Knightley, la actriz quien da vida al personaje de la bella Elizabeth Swan, hija del gobernador, quien desde el principio se muestra como una chica de clase, pero por dentro tiene hambre de aventuras y pasión. El toque femenino en las entregas está muy bien puesto por la actriz, mostrando la seducción, coraje y la fuerza que una pirata enamorada puede tener. En la actualidad igualmente presenta un aspecto delgado, con algunas líneas de expresión más, pero no se ha detenido en su carrera y ha seguido interpretando más papeles protagónicos, además de modelar para prestigiosas revistas. Joffrey Rush, un talentosísimo actor que da vida al personaje de Barbosa, el viejo y sanguinario pirata, quien tras amotinarse del perla negra, condujo a su tripulación al hurto de riquezas y hasta de tesoros malditos. En la primera entrega tiene una personalidad más perversa, pero conforme pasan las entregas, se puede evidenciar que es un hombre de palabra y un auténtico navegante de la vieja escuela. En la actualidad el actor, pese a que ya tiene sus años, sigue conservando mucha vitalidad, eso sí, con más líneas de expresión, pero se ha mantenido trabajando en otras películas de éxito. Jack Davenport, el actor que interpreta al Comodoro Norrington, un destacado teniente y pretendiente de la bellísima Elizabeth Swann. Pese a que en un comienzo, el Comodoro Norrington era una muy buena opción para desposar a la señorita Swann, no pudo conquistar su corazón, pero nunca dejó de amarla. Actualmente, el actor ha trabajado en otras filmaciones, además de varios papeles en obras de teatro. Su look es con una barba bien cuidada, además que generalmente viste elegante. Son más de 15 años desde que empezaron las extraordinarias aventuras de estos piratas. Un mundo asombroso donde las leyendas o la magia es posible, y los actores se han mantenido con estilo. Si este video te gustó y te gustaría seguir viendo el antes y después de los demás personajes de la saga, dale like a este video y déjamelo saber en los comentarios. Adiós.